¿Cómo le fue de fin de semana? Espero que bien. Hubo muchas cosas. Fíjese que a mí, no sé a usted, pero a mí me impactó muchísimo que un país como Noruega, es el artículo que mandamos a récord que ya está en la página, pero que un país como Noruega haya vivido lo que vivió. Esto es la mejor prueba de que el tema de la globalización es un tema que ahí está, que forma parte hoy el asunto de la globalización. La globalización es inevitable y sobre todo porque los países tienen que ver unos con otros. Muy en concreto, el pensamiento inicial fue, bueno, Noruega, ¿qué tiene que ver con todo lo que está pasando hoy en día? Y lo primero que surgió es que tiene tropas en Afganistán, pero luego lo que ha pasado después tiene que ver con cosas internas, ultraderechismo, antisistema, perversiones mentales, es porque, espéreme, eso de colocarse después de lo que hizo del atentado y luego del atentado, el tipo, decirles, vengan todos para acá en una isla y les empieza a disparar además con balas expansivas, sí creo que tiene que ver un altísimo nivel de enfermedad, ¿no? No sé qué piensa usted, pero tiene que ver un alto nivel de enfermedad en todo eso, junto con las otras variables del entorno. El entorno es definitivo. Yo le diría que esto de Noruega, pues sí, evidentemente marcó el fin de semana. Yo no quería pasarlo por alto porque fue una situación realmente sumamente delicada, sumamente triste, dolorosa. Hoy que hablamos con una mexicana que vive allá en Noruega, nos contaba parte de lo que vivieron los noruegos este fin de semana, el domingo, en donde la gente ya por fin empezó a salir, nadie quería salir de su casa el sábado. El atentado, le recuerdo, fue el viernes como tres y media de la tarde, hora de Oslo. Entonces, bueno, pues esto fue, esto marcó el fin de semana. Junto también con la muerte de Amy Winehouse, que apareció muerta en este síndrome que algunos llaman de los grandes personajes de la vida, de la música, a los 27 años. Muchos menores de 30 años han muerto. Joy Division, Sex Pistols, Kurt Cobian, Kurt Cobian, el propio Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Es algo ahí pasa, en donde estos entornos están siendo determinantes para la vida de los rockeros, de los músicos, de estos personajes que se vuelven muy emblemáticos. Y perdóname, pero también que nadie les pone una especie como de freno. ¿Qué quiero decir de freno? Nadie los coloca en una posición en donde puedan ellos también entender dónde empiezan y terminan muchas de las cosas que hacen cotidianamente. Y el asunto de la droga se convierte en central y fundamental. Se convierte en un enganche del cual luego es muy difícil salir. Pero yo le quiero decir que, como sea, pues estos son personajes que le han dejado un legado musical fundamental que también tienen mucho que ver con el rompimiento de esquemas y se vuelven contestatarios. Amy Winehouse era verdaderamente, era diferente, era diferente, canta muy bien sus discos. Métase usted ahí a YouTube y vea algo de lo que ha hecho. Y va a ver que le va a sorprender gratamente como canta, la música que compone, la música que interpreta. Pero sobre todo le diría, su simple apariencia era fuertísima. En algunos conciertos apareció muy descompuesta y eso generó incluso que algunos de ellos se suspendieran. Yo lo que le digo con todo esto, como para tomarlo en consideración, es algo pasa en esta sociedad nuestra, en esta sociedad hoy en día, en donde vemos cosas que están sucediendo en el mundo que tienen que ver con cómo una mujer había hasta, hágame usted el favor, había hasta apuestas en internet sobre cuándo se iba a morir. La madre misma, la madre misma de Amy Winehouse dijo es que esto iba a pasar en cualquier momento y no hubo manera de frenar la caída, ¿no? Que esto es algo todavía más doloroso. En una sociedad altamente informada, altamente comunicada, no hubo manera de frenar la muerte, que todavía no sabemos cuáles son las causas. Se intuyen, pero me parece que no es justo dar a conocer las hipótesis cuando son eso, hipótesis, pero se intuye que puede tener que ver con la azarosa vida que tuvo Amy Winehouse a lo largo de tanto tiempo. Así que fue un fin de semana muy fuerte, fíjese, por una parte Oslo, por otra parte la muerte que confirma la vida de muchas de las personas que se dedican a la música o que son muy fuertes o que son muy intensos y que se dedican precisamente a este cambio o a este sed de contestatario. Entonces tratan ellos de tener una vida diferente y esta vida diferente los lleva a la muerte, los lleva al suicidio o los lleva a la sobredosis, y los lleva a situaciones verdaderamente delicadas. Pero no queríamos pasar por alto, entendiendo que hay muchas cosas en el país, etc. Dos hechos que no son directamente de nosotros, pero que nos pegan. Lo de Noruega, porque al fin y al cabo nos damos cuenta que hasta en ese país en donde la vida parece hasta aburrida porque todo está totalmente hecho, diseñado y estructurado, pues se le viene un atentado, doble atentado de esta naturaleza, el cual todavía, el cual parecía estar claro que era una sola persona y ahora entra en la confusión. Y segundo, la muerte de un personaje como Amy Wynhouse, que a mí me gustaba mucho, pero sí veía que estaba vez con vez descompuesta, se iba descomponiendo ante los ojos de todos nosotros. Y como suele pasar con estos personajes, la vimos crecer, desarrollarse, la hicimos famosa y la vimos cómo se iba muriendo. Y créame, la impresión que tengo es que nadie hizo nada. Bueno, pues aquí andamos. Espero que tenga buen inicio de semana. Hoy entramos con asuntos internacionales, con temas de fuera del país que, le insisto, de alguna u otra manera nos pegan. Ahí le mando saludos, tenga buena semana. Espero que haya pasado buen fin de semana y entramos a la última semana de julio. Y todavía hay vacaciones, así que hay que seguirles aprovechando. Adiós.